Nuestro edesómetro nos permite medir el aporte que hemos tenido como empresa en relación a las proyecciones definidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Río Negro, Tarea de Todos. Consolidar una gestión por tres años y medio que perdure y entregue resultados fueron los grandes retos de la Administración Municipal de Río Negro al crear la empresa de desarrollo sostenible. En esta oportunidad, el propósito de la empresa fue entregar su informe de gestión de una manera innovadora. Enseñando las obras y proyectos que se han desarrollado de manera interactiva. Se realizó en el Museo de Artes de Río Negro, MAR, ubicado en la Plaza de Armas de Río Negro. Los asistentes a esta maravillosa exposición tuvieron la oportunidad de conocer cerca de siete experiencias diseñadas con algunas de las obras más representativas que se han desarrollado durante estos tres años y medio en diferentes sectores del municipio. Nuestra compañera Nancy Pineda recorrió la exposición y se maravilló con cada una de las experiencias. Todo se lo contamos en el siguiente informe. Adelante, Nancy. Catalina, me encuentro en la hermosa y renovada Plaza de la Libertad, una de las obras materializadas por la Alcaldía de Río Negro y EDESO. En ese momento me dirijo al Museo de Artes de Río Negro, en donde EDESO, desde el 3 de septiembre, está mostrándole a la comunidad las obras y proyectos de una forma dinámica y didáctica. ¡Acompáñenme! EDESO, más que obras de cemento, entrega contenido social a las comunidades. Es un orgullo mostrarles algunas de las actividades de esta experiencia interactiva. Me acompaña Brian Ramírez, quien desde el 3 de septiembre está mostrándole a la comunidad algunas de las obras y de los proyectos que EDESO, en conjunto con la Alcaldía de Río Negro, ha transformado al municipio. Brian, bienvenido. Hola Nancy, bienvenida. A continuación les voy a mostrar cómo EDESO ha cambiado a Río Negro en los últimos tres años. Bueno, para iniciar el recorrido, lo que vamos a hacer es que nos podemos desplazar desde diferentes puntos del municipio de Río Negro para conocer dónde la EDESO ha transformado territorios. Listo, a continuación lo que vamos a hacer es que nos vamos a desplazar, solo debemos de darle doble clic sobre la plazoleta del Espíritu Santo y podemos conocer, interactuar con toda esta foto que nos aparece en pantalla. Listo, en este punto lo que vamos a hacer es que podemos interactuar con las ciclorrutas de Río Negro de forma interactiva. A continuación mi compañera Carolina lo que va a hacer es que me va a ayudar para demostrarles cómo pueden hacerlo. En el momento en el que los ciudadanos se ponen las gafas, van a empezar a interactuar con las ciclorrutas de Río Negro. En este punto les tenemos muchas más sorpresas. Acá tenemos la oportunidad de interactuar con las 10 unidades deportivas que tiene Río Negro. Voy a pasar a ponerme mis gafas. En el momento en el que me las pongo puedo interactuar y sentir la sensación de que voy a ser un arquero. Les contamos que esto solamente es un abrebocas de la transformación y el cambio de Río Negro que EDESO ha promovido con la Alcaldía de Río Negro. ¿Quieres conocer esta actividad interactiva? Te esperamos hasta el próximo 15 de septiembre aquí, en el Museo de Artes de Río Negro, MAR. Una excelente iniciativa para acercarse a la transformación de Río Negro y conocer cómo se ha dado el desarrollo sostenible en la región. Mediante un trabajo comprometido por los ciudadanos, Río Negro avanza. Desarrollo urbano y sostenible con EDESO.